Buenas tardes ya, mi nombre es Juan Guerrero, yo pertenezco al grupo EIM, una consultora que lleva trabajando 10 años con entidades educativas, instituciones educativas y nos centramos en trabajar modelos de organización y gestión en colegios. A raíz de este trabajo ha surgido un proyecto nuevo que para nosotros es muy, muy, muy ilusionante y el proyecto es el que agradezco enormemente la posibilidad de que nos permitan presentarlo aquí hoy. El proyecto se llama SAS. El SAS es un programa de entrenamiento neurovisual para mejorar de manera drástica, de manera dramática el procesamiento de la información a través del mejor recurso o el mayor recurso cognitivo que utilizan, utilizamos todas las personas hoy en día en el aprendizaje que es la lectura. El SAS pretende mejorar mucho, mucho, van a ver que mucho, lo que es la comprensión lectora y la velocidad lectora de cualquier persona que tenga madurez en la lectura. No es un programa para enseñar a leer, es un programa para mejorar, como digo, el procesamiento de la información. ¿Por qué surge este programa? Inicialmente, nosotros nos planteamos una, lo hemos planteado a raíz de nuestra experiencia, digo, con en España 600 instituciones educativas, en Colombia con unas 20, en Chile también, en México, en el resto de Europa, etcétera. Se está produciendo y PISA nos lo dice. Hay un problema grave, que lo podemos ver aquí, hay un problema grave en una brecha entre los ritmos de aprendizaje de cualquier alumno, cualquier niño, cualquier adulto y lo que el contenido digital, que de lo que hemos hablado mucho, se ha hablado mucho a lo largo de estos días, está aportando a la sociedad. Tenemos que ser conscientes, por ejemplo, en el 2006 se publica un informe de una consultora que dice que hay 16 billones, billones de gigas colgados en la red de información. Pero sin embargo, nuestra metodología, que tenemos, nuestra herramienta que tenemos para procesar tanta información, es la misma que aprendimos con 11 años. Las técnicas que hemos aprendido de lectura, los hábitos que hemos aprendido de la forma de leer, son los mismos que utilizamos a lo largo de toda nuestra vida, como alumnos o como profesionales. Esa brecha del aprendizaje es lo que trata de mejorar SAS. SAS es un programa que lo que trata de romper es esa brecha del aprendizaje como consecuencia de los malos hábitos que hemos adquirido, hemos adquirido como aprendimos Alex, de los cuales hablaré ahora. Realmente, la pregunta que nos hacíamos, y como digo, una oportunidad en un congreso de educación que tuvo lugar en San Diego, en Estados Unidos, conocimos el programa, nuestra pregunta era esa. ¿Y qué podemos hacer? Y era la que nos hacían los colegios. Mira, nuestros alumnos no superan las áreas porque no comprenden lo que leen. Se aburren leyendo. Y la solución que le estamos dando a nuestros alumnos, a nuestras familias, a nuestra realidad, a nuestras sociedades, mire, ¿su hijo? Su hijo lee mal. Le recomiendo que lea más. Estamos proponiendo como medida del problema al problema. Yo tengo oportunidad de trabajar con 600 escritas educativas, como digo, a nivel nacional y también con mucho a nivel internacional. Y han caído en mis manos muchísimos programas lectores, planes lectores. Y la solución principal del plano del programa lectores está asociada a aumentar la carga de la lectura. Imagínense que yo no sé correr. Bueno, no sé correr. No sé llevar la coordinación de manos y piernas. No sé llevar el ritmo respiratorio. Y me quiero poner físicamente bien. Y nada, que empiezo a correr me canso. Me canso, me aburro, no sé correr. Y la solución que me pone mi entrenador es media hora más de carrera. Todos los días media hora más de lectura. Al final lo que está generando son rechazo con la lectura. Es que los niños no leen. Los niños sí leen. Twitter, Messenger, Facebook, SMS. Están continuamente leyendo el soporte en contenido digital. El SAT lo que pretende es perfeccionar la habilidad de lectura comprensiva y romper con los malos hábitos. Y yo creo que, y hace poco tuve la oportunidad de participar en un congreso de marketing educativo, les decía al foro, esa es nuestra responsabilidad. Tenemos la obligación, como profesionales de la educación, de romper con esa brecha. Tenemos la obligación, como profesionales de la educación, de romper con esa brecha. Porque, si somos conscientes, el paradigma de la educación está cambiando. Está cambiando de manera radical. La tecnología y el contenido digital se han aliado para hacer de este mundo un mundo rapidísimo. Y no sabemos las profesiones que van a haber dentro de cinco años. Estamos educando a nuestros alumnos, a nuestros hijos, para profesiones que ni conocemos. Pero sí tenemos una cosa muy clara. Van a trabajar en soporte digital. Luego, tenemos y somos responsables de la obligación de utilizar el mayor número de mecanismos que permitan romper con esa brecha. Porque, si al final, lo que haremos es alumnos o niños analfabetos del siglo XXI. Le decía hace poco que llegué el lunes de Chile y le decía a un grupo de muchos colegios, si queréis ver la máquina del tiempo, no tenéis más que ir a los pasillos de un colegio, correteando niños del siglo XXI con profesores que los cuidan del siglo XX y utilizando un sistema educativo del siglo XIX. Esa es la máquina del tiempo. Y tenemos que romper con esa brecha. Hemos hecho aproximadamente, a lo largo de nuestra experiencia con este programa, en España lleva muy poquito, hemos hecho en torno a 50.000 pruebas. Yo actualmente aquí tengo no llega a 5.000 niños evaluados con la misma prueba. Y los resultados, créanme, son muy dramáticos. Hemos sacado un ratio, un ratio medio de esas 50.000 pruebas, perdón, que son 125 palabras efectivas por minuto de media. ¿Qué son palabras efectivas? Este ratio sale de una información, una prueba de lectura con comprensión, que mide la velocidad y la comprensión. No estoy hablando en ningún momento de palabras por minuto, estoy hablando del coeficiente de aprendizaje. Palabras, velocidad, palabras por minuto, junto con el porcentaje de comprensión de los leyes. Para nosotros, la principal variable, lo que más nos preocupó, como grupo de especialistas en educación, era buscar una herramienta que mejorase los niveles de comprensión de los niños. Nos preocupaba mucho la comprensión. Y, pues bien, hicimos 650.000 pruebas en el mundo. El programa está muy, muy implantado en Centroamérica. Y damos las garantías, porque es un entrenamiento neurovisual, es casi casi una reprogramación cerebral, neurolingüística, que el programa nos va a permitir llegar a un nivel de 400. Luego podemos ver algunos, pero con una característica muy importante, un 80% de comprensión como mínimo. El programa no está admitiendo pruebas válidas, se hacen muchas pruebas de lectura a lo largo de su ejecución, por niveles por debajo del 80% de comprensión. Pero, ¿qué es 125 palabras efectivas y qué es 400 palabras efectivas, con un 80% de comprensión? Si utilizamos un texto de 200 palabras, la diferencia, insisto, con un 80% de comprensión como mínimo, entendiendo el 80% de lo que lees, respondiendo con solvencia a las preguntas que me hagan con un 80% de comprensión. La diferencia es esta. ¿Se han podido leer el texto completo y ahora son capaces de responderme 10 preguntas de comprensión de lo que acaban de leer en esta parte y me responderían como mínimo al menos a 8 o 10? Entiendo que no necesitan el programa. Y si sus alumnos son capaces de leer y van a responder al 80% de estos, entiendo que no necesitan el programa y estamos de enhorabuena. Realmente, por no durar mucho y andar muy mal de tiempo y por el tiempo que es la diferencia que hay entre alumnos no entrenado y entrenado está siendo para un texto de 200 palabras, un libro de 300, una página de un libro, un libro de 300 páginas, se está hablando 5 horas, que puedo destinar a lo que quieras. Como niño, jugar, como profesional, a prepararme más cosas, como estudiante, a prepararme más. Desde luego estuvimos en el Colegio de Abogados de Málaga, yo soy de Málaga, y era impresionante la demanda. Es decir, oye, ¿por qué no me enseñaste esto antes de yo preparar la oposición para...? Porque es una herramienta realmente... Pero ¿esto cómo se consigue? Porque yo no quiero presentar magia. No es magia. Requiere constancia, requiere trabajo. No es una cuestión mágica, no por el hecho de tener el programa. Esto se consigue rompiendo con tres grandes malos hábitos que hemos adquirido en nuestro proceso de aprender a leer como niño. El primero es el movimiento ocular. El trabajo del movimiento ocular que tenemos durante el proceso de lectura es muy pobre. No entrejamos los músculos que rodean el ojo. Realmente, cuando en el proceso de lectura, las fijaciones oculares que vamos haciendo, que serían esas pausas que hacemos para recabar la información, en el proceso de hacer un movimiento sacádico, incluso en muchas ocasiones hacemos regresiones. Si pudiéramos verlo, es más, he tenido oportunidad de hacer pruebas a niños de segundo, de primero o de bachillerato que todavía leen moviendo la cabeza. Es impresionante. Alumnos, pues ni adultos, que leen todavía así. No hacen un movimiento ocular para proceder a leer. Esto no se entrena cuando enseñamos a leer a nuestros alumnos, ¿eh? Bueno, no en todos los casos. Hay colegios en los que sí. Pero esto no se está entrenando y esto afecta al proceso de lectura. Como pueden ver aquí, estas son las fijaciones que hace un lector no entrenado. Va pegando saltitos, enfoca, desenfoca, enfoca, desenfoca. Incluso en ocasiones hace regresiones. Lo pueden ver aquí. Voy y vuelvo hacia atrás. Ahora les voy a poner un ejemplo que es demoledor. Y esto genera un nivel de comprensión bajísima. Un lector entrenado debería leer así. De continuo. Hace un mes estuvimos en El Salvador, presentando el programa para toda Hispanoamérica. Y, bueno, ahí pongo el ejemplo del alumno por avanzar un poco más. Y lo hemos utilizado. Se ha generado una herramienta que en breve estará aquí en España. Y ahora mismo no tenemos disposición caída. Me hubiese gustado traerla. Hicimos una prueba con unas gafas. Estas gafas permiten en todo momento, en tiempo real, medir para un alumno y para cualquier persona que es lectora. Lo hicimos con alumnos y con adultos. Permiten ver cómo funciona el ojo durante la lectura, los dos ojos. Van a emitir un gráfico real, que lo pueden ir viendo aquí, de que a medida que va leyendo, las fijaciones que va haciendo el ojo, las impresiones que hace. Fue curiosísimo ver, cuando utilizamos estas gafas para un lector no entrenado, vimos, para un texto, que en un texto hacía 84 fijaciones, 6 regresiones y tardaba 31 segundos en hacer la fijación. Así es como leía un lector no entrenado. Van a ver ahora la parte sombreada, que es como funcionan los dos ojos en la lectura. Van a ver que parece que está loco. Así es como funciona un lector no entrenado. Se para, vuelve hacia atrás, frena, va lentito, salta un texto que no lee, una parte del texto que ni lee, sigue. Eso es el lector no entrenado. Van a ver que a medida que el lector se cansa, fíjense que texto es más pequeño, a medida que el lector se cansa, por esta parte ya está cansado, ya anda loco. En muchos casos niños, en ese caso, ni se lo lee, ni se lo lee. Paso directamente de leerlo. Van a ver ahí como ya empieza a mover el ojo, se cansa, no comprende. Seguimos y vean ahora el caso del lector entrenado. Y ya me termino porque esa debería ser la forma de leer, de continuo. Otra cuestión, y para acabar con esto, y ando muy mal de tiempo, van a perder que vaya tan rápido, si quieren más información, estamos arriba, se las podemos presentar, es mejorar el campo visual. Estamos leyendo con grados de 15 grados en el campo visual, cuando nuestros ojos pueden ver 180 grados. Hay una herramienta que es el taquistoscopio, que permitió ver que somos capaces de ver 3.000 imágenes y reconocerlas. Y finalmente, y ya para acabar, ya me dicen que acabe, lo último que trabaja el programa es independizar los sentidos, y con esto finalizo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros cuando leemos, utilizamos el aparato fonocular, aprendimos a leer en voz alta, ojo, laringe, oído, cerebro. Eso hace que tengamos que localizar, y cuando somos adultos, subvocalizar. Todo el mundo susurra internamente. En el proceso de lectura que pretende el programa, independiza los sentidos. No hay por qué subvocalizar. Un alumno con dislexia, con programas logopédicos, no tiene por qué afectar la lectura silenciosa y el aprendizaje. Estas tres herramientas, y bueno, y agradezco enormemente, no están permitiendo llegar a estos resultados. Hoy día, de hecho pueden ver que algunos niños entraron al programa antes de ayer. Esto es un colegio, oculté los nombres. Niños que hace poco leían 80 palabras efectivas por minuto, hoy leen 290, 300, 500. ¿Han visto lo que era leer a 500, a 400? Siento mucho no tener más tiempo. Les agradezco enormemente la atención. Créanme que es una herramienta que va a mejorar, que está mejorando las dificultades de nuestros niños. Y si tienen alguna duda, pregunta, como no tengo tiempo, nos podemos ver luego arriba, en el estante que tenemos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.